Hola. Concéntrate en tus propias tareas, no te preocupes demasiado por los asuntos de los demás. No querrás que me equivoque, ¿verdad? Si sigues soltero, no te interesa encontrar a tu otra mitad. Prefieres dedicar tu tiempo a intereses personales más que a asuntos amorosos. Su credulidad puede terminar costándole dinero. Idealmente, no deberías escuchar los susurros de personas que no conoces. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, viernes 20 de enero de 2023. Bendiciones para ti. La Luna está en cáncer en la vibración del Uno y los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Virgo. La influencia del tránsito planetario de Venus, tu regente, en diferentes asos con otros astros este viernes augura una etapa muy movida y renovadora. Tu vida sexual se complementa perfectamente con las inquietudes de ambos y entre los dos logran vencer dificultades y fortalecer la relación amorosa. Compensa tu mente racional con una conducta más madura y propia de ti. Deja atrás las actitudes quisquillosas y dale su lugar a tu sentido de la armonía y el equilibrio que es muy potente. Vas a tener en tus manos las llaves del corazón de esa persona esquiva y se realiza un sueño anhelado. No dejes que un impulso malogre la estabilidad sentimental que estás gozando en estos momentos en el que tu horizonte afectivo se está expandiendo y estás madurando emocionalmente. Estás entrando en el ciclo previo a tu periodo de cumpleaños que será el próximo mes de febrero y desde ahora te sientes animado y entusiasmado. Si te sientes inspirado a comprar un equipo deportivo o una bicicleta hazlo, pero no los dejes guardados pues se convertirían en trastos inservibles. No lograrás tu físico deseado solamente leyendo o haciendo planes sino trabajando. Trata de ir a algún restaurante, o un cine, teatro, en fin expansionarte lo más que puedas ya que puedes tener una jornada agotadora en tu trabajo fuera de casa, o en tus quehaceres domésticos y lo mejor para ti es regalarte esta noche, íntegramente. Un asunto relacionado con la compra y venta de una propiedad culmina exitosamente y obtienes más ventajas de las esperadas. Los eventos financieros presentes te pondrán en un marco mental propicio y estarás de muy buen humor. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 20 de enero de 2023. Aries Este es un día complicado, aunque es un buen momento para los negocios financieros y hacer compras. Actúa, pero con cuidado. Sin embargo, Aries, te encuentras con circunstancias que ayudarán fácilmente a tu causa y facilitarán las cosas en el frente de la relación. Podrás concentrarte en su sentido de la armonía y ordenar las relaciones con los amigos. Corre es el riesgo de torcerte algo, así que ten cuidado con cómo te mueves. Contactarse con Piscis, en especial en el terreno laboral puede hacer que se disperse con mucha facilidad e ir por agua abajo, de acuerdo a la naturaleza pisciana. Trate de no darle nada a Piscis que considere valioso, en pocas palabras, trate de evitar en la medida de lo posible las relaciones con los piscianos durante esta jornada. Si no quiere terminar el día de hoy llorando por los rincones, no pretenda que todo el mundo esté pendiente de usted. Sea más considerado y sensible. Tenga en cuenta que es el centro del universo por más que usted lo desee con fuerza. Tu pareja espera una señal de tu parte. La de que has entendido sus reclamos, la de que has comprendido al fin sus verdaderas necesidades. No puedes dejar de darle lo que pide, pues es lo justo y lo necesario. Es necesario que te comprometas, y que demuestres que estás en un proceso de cambio. Es un buen día para que pongas orden en la contabilidad, que es un verdadero caos. Solo con un claro flujo de la procedencia de tus ingresos y de su destino podrás tener el necesario control sobre tu patrimonio. Es imprescindible que lo hagas cuanto antes y sin pretextos de por medio. Evita ese abuso del teléfono móvil, que pone una barrera entre los que te rodean y tú mismo, además de que afecta a tus ojos y a tu concentración. Hoy es un buen día para que hagas un ayuno de teléfono, y disfrutes de la vida y de los que te rodean, al natural y en directo. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 10, 17, 22, 34, 46. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Este es un buen día para terminar un antiguo proyecto de escritura o revisar planes de viaje anteriores. Mientras tanto, es fácil impresionar a los demás, por lo que es posible que coquetees con un jefe. Solo aceptas las limitaciones si admiras a la otra persona. Si sabes encantar a través de la conversación y su atención, escucharás a tu corazón, déjate llevar por su dulce presencia. Tauro, tu actitud emprendedora pasará a un segundo plano. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 9, 21, 28, 38, 42. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Si su pareja es de Sagitario, sepa que se encuentra en un momento en el que todo le resulta poco fácil. Además, necesita de su ayuda. Trate de comprenderlo y de no apurarlo. Él puede sentirse agredido por usted con mucha facilidad. Entonces, sea paciente y comprensivo para que todo pueda marchar por un cauce. Deje florecer el lado cómico de su naturaleza taurina. No tenga miedo de hacer reír a los demás pues eso lo ayudará a relajarse y a ver la vida color de rosa. Disfrute de estos momentos en donde se convierte en el centro de la escena. Quien habla más fuerte no se gana la razón. Tienes la costumbre de confundir volumen con inteligencia, pero eso no te concede la victoria y mucho menos te hace una persona más hábil. Solo eres más ruidoso y más elocuente, pero sabes bien que con ello ocultas el hecho de que te sabes en un error. No hay que sentirse menos antes una competencia poderosa. Sin duda tu rival posee más recursos y experiencia, y ha sabido sacar mayor partido de sus privilegios. Pero te olvidas de un hecho esencial, tú representas lo nuevo en tu sector, estás en el principio de tu carrera, y eres imbatible. Este es un buen día para reflexionar sobre las cosas que te hacen daño y combatirlas. La mayor de ellas es la angustia que siempre te posee cuando se trata de las relaciones personales. La única manera de perderle el miedo a la gente es salir y mezclarte con los demás. Es la única manera de erradicar la angustia que los demás te producen. Géminis. Hoy puedes ir tras lo que quieras. Y lo que quieres en las próximas semanas es la oportunidad de viajar por placer. Quieres ver el mundo y tener aventuras. Realmente, necesitas un cambio de aires. Incluso si es solo el próximo pueblo. Géminis vas a estar más inclinado a impulsar tus esperanzas más allá, así que obtén más información. No mezcles las finanzas con tu vida amorosa y no des tanto antes de recibir algo a cambio. En esta jornada es menester poner un poco más de energía en todo lo que sea desarrollo personal y de la pareja. No se deje estar. Podría ser peligroso, ya que es probable que se frustre la relación por no haber puesto en juego un poco más de usted. Utilice su seducción y su inteligencia. Sea cauto. En el plano netamente laboral, es muy posible, si no logra controlar sus arranques intempestivos, que viva en la profesión una crisis que lo conducirá a nuevos laberintos, similares a los que es atormentarlo cuando no se toma un momento para poner en claro sus ideas. Una relación es un espacio en donde siempre hay espacio para lo improbable. Por ello no hay que rendirse ante la rutina, pues es la mayor enemiga de esos milagros. Cada día que no resignamos a ser lo que la sociedad no demanda, y nada más, estamos matando un poquito más al romance, y a la vida a la que nos anima. Este es un buen día para poner sobre la mesa lo que cada uno de los miembros de tu equipo y tú han puesto en este proyecto. Hay que aquilatar cada contribución, y ofrecer a cada cual una retribución equivalente. Es hora de demostrar que quién ha dado más en todo este tiempo ha sido tú. Es mala idea abusar de cualquier sustancia o alimento. Tienes que dejar de ver estas recurrencias como una travesura, pues sólo estás consiguiendo un daño invisible, pero que opera bajo la superficie y algún día saldrá a la luz. La disciplina es el sinónimo de un cuerpo sano, con todo en orden. Tus números de la suerte serán 2, 22, 34, 37, 42, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Las actividades grupales y el trabajo en equipo serán hoy positivos para ti. No necesitarás ningún estímulo para hacer las cosas porque tu ansia de vivir te llenará de una intensa energía. Cáncer. Vas a poder comprender muchos de los grandes misterios del amor. El afecto romántico es fuerte. Avanza sin temor ante las nuevas perspectivas que se te ofrecen. Tienes todo para ganar. No pases por alto las cosas. Probablemente, debido a la hostil luna libriana, hoy viva un mal momento. Tal vez sufra un simple episodio de nostalgia o angustia. No deje que esta situación lo venza y trate de salir adelante. Le sobra fuerza para reponerse de estas experiencias. En esta jornada, y debido a los rayos de la luna, los cangrejos más osados podrán vivir un extraño pero apasionante triángulo amoroso. Si bien no está en sus características llevar adelante este tipo de prácticas, cuenta con altas posibilidades de que hoy se encuentre en medio de una. Por una vez, permítase una experiencia nueva. Se sorprenderá notablemente. Hoy, tus números de la suerte 17, 25, 34, 42, 45, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cada vez que tomes una decisión, relacionada con tu trabajo o con tu formación, debes hacerla por ti y solo por ti, y de ninguna manera debes sentirte egoísta por ello, pues en la medida que crezcas y avances en la vida, podrás hacer más por tu relación y por tu pareja. Aquello que inviertas en ti será en beneficio de los dos. Es una buena temporada, y lo seguirás siendo, mientras ni te cruces de brazo ni delegues en otros tus responsabilidades. También es importante que ese extra ganado no se vaya en celebraciones. Debes invertir en tu crecimiento, pues los astros te han concedido esta aventura para que puedas enfrentar mayores retos. Nadie puede decirte exageras en cuanto a los cuidados que tienes para contigo mismo, pues ningún cuidado es exagerado. De manera que no escuches a esas voces que insisten en reglar tu vida. Sigue en la senda en la que te has comprometido con tu persona, y haz oídos sordos a las palabras necias. Leo. Aunque ahora estás trabajando duro, hoy los astros podrían empujarte a cometer errores tontos y estúpidos, así como a que se produzcan retrasos o se pierdan cosas. Solo sonríe y sopórtalo porque esto no durará mucho. Por el lado positivo, Leo, sabrás cómo dirigir suavemente las conversaciones con tu pareja exactamente hacia dónde quieres. Es hora de desvelar tus planes y hablar de tus deseos, de hacerte entender más allá de tus contradicciones. La rutina cotidiana que podía estar empañando su vida en el plano familiar hoy pasará al olvido. El día transcurrirá lleno de risas y afecto compartido. No desperdicie esta hermosa oportunidad y exprese libremente acerca de sus sentimientos para esos seres tan queridos. En esta jornada, la oposición odiosa de la luna refrenará sus bríos y lo harán totalmente vulnerable a los dardos envenenados de algunas personas envidiosas, posiblemente cercanas a usted, principalmente en el plano profesional. Evite relacionarse con estas personas y mucho menos responder a los comentarios hostiles. Sus intenciones podrían ser mal interpretadas y empeoraría la situación. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 4, 8, 15, 22, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Este es un buen día para aclarar ese pequeño malentendido que ha estado sembrando discordia entre los dos. Cuando problemas así surgen, el mejor remedio es resolverlo de inmediato, pues de otra manera estos pequeños entredichos crecen y se convierten en una amenaza para la raíz de amor. Para que tu equipo se entrega en la medida en que puede hacerlo, de verdad y de manera eficiente, es necesario que cada uno de sus miembros tenga una causa común. Debes establecer una misión y una visión con la que todos puedan identificarse y a la que puedan entregarse. Una sola meta, un solo equipo, es que dejar de lado la soberbia y seguir de una vez por todas las recomendaciones de tu médico o de ese especialista al que acudiste, y al que has ignorado. Tenemos herramientas para sanarnos, eso es un hecho, pero a veces es necesario un poco de ayuda realmente profesional, Virgo. Este va a ser un día divertido y creativo. Algunos Virgos se sentirán excitados por los coqueteos con un viejo amor o se sentirán halagados de saber de alguien del pasado. Da rienda suelta a tus ideas creativas. Podrás mover las cosas. Disfruta de salidas sociales, especialmente con viejos amigos, así como de eventos deportivos y momentos divertidos con los niños. Estás viviendo la vida al máximo. No te preocupes mucho por los detalles. Las visitas a los amigos o la organización de una reunión en el hogar será la manera más adecuada de terminar esta jornada. Busque distender sus tensiones en la buena compañía de quienes suelen escucharlo en las buenas y en las malas. En el plano profesional, no se deje influir negativamente por pensamientos de temor y de desconfianza. Lo único que conseguirá será amargar su carácter y convertirse en un ser insoportable para los demás. Piense en el lado positivo de su trabajo y espere que las cosas sirvan concretas antes de imaginar resultados catastróficos. Gane en tranquilidad y confianza. Este es un buen día para recuperar un poco de la sensualidad que las prisas de la vida están dejando rezagada. El amor se renueva cuando dos se besan, y todo el juego comienza de nuevo. De manera que hay que dejarlo todo a un lado, y mirarse de frente como los ojos que nos hicieron enamorarnos. Hoy es otro día de espera. Y esa espera es parte del trabajo de hacer dinero. Tu tiempo y paciencia serán recompensados, no debes abandonar y mucho menos intentar apurar las cosas, pues eso podría ser contraproducente. No te retires ni te des por vencido, todo lo que has entregado te será devuelto con creces. Descuidas tus oídos, y son una parte esencial de tu cuerpo. Tienes que dejar de escuchar la música tan alta y evitar trabajar en condiciones que dañen tu capacidad de escucha. Además, brinda a tus oídos una adecuada higiene. Cuidado con el ándona de si te desduchas. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 21, 26, 33, 42, 43. El púrpura fuerte será tu color de la suerte, libra. Tu actitud contradictoria está creando desconfianza a tu alrededor. Tienes que ser más directo y tener cuidado con lo que dices. Tendrás que hacer un esfuerzo para ser abierto con los demás. Relájate, eso es lo mejor que puedes hacer. Tu tenacidad es un método incansable para alcanzar tus objetivos y, aunque dejes que tu pareja viva su vida y se exprese, siempre tienes algo en mente. Hoy, más que nunca, libra, avanzarás hacia la victoria. En esta jornada fracasarán todos sus planes y proyectos a causa de la fuerte oposición de la luna. Trate de cultivar su natural buen humor y simpatía para enfrentar los desatinos que puedan cruzarse hoy en su camino. Es la mejor respuesta que puede anteponer a lo que los astros le deparan. Un nativo de libra le enseñará a comprender su relación laboral. Le ayudará a dejar métodos antiguos e incorporar nuevos. Trate de seguir sus consejos sabiendo que para que haya lugar para lo nuevo, tiene que morir. Libra lo ayudará con gusto. Esta es una buena oportunidad para verse en su propio espejo. No expies a la persona que amas y te ama. La falta de confianza es, en el fondo, una traición que no se merece, y que debes evitar a toda costa. Llegará el momento en que te revele lo que ocurre, y en que te darás cuenta de que todos tus temores eran infundados. Hasta ese momento, respeta su intimidad. Hoy es uno de esos días en los que los problemas se magnifican y te pueden llevar a tomas decisiones apresuradas y equivocadas. Tienes que dejar que la pasión del momento se desvanezca, para que de esa manera tengas mejores puntos de referencia. Evita tomas decisiones hoy. Busca a tu alrededor a las personas que pueden darte eso que necesitas, apoyo emocional, palabras de aliento, una guía para ser mejor. Y sal de ese círculo que sólo ha servido para hacerte sentir más a solas. Los buenos maestros no abundan, y es fácil que confundamos con los malos. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 16, 18, 22, 33, 49. El rosado fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Tú, que ya mantienes una relación, sentirás una agradable euforia y saborearás tranquilamente la situación. Aquellos cuyos corazones están dispuestos a buscar el amor podrán cambiar su estrategia para mejor. Tienes mucha energía y los obstáculos sólo te motivan más, aunque podrías obtener más de lo que esperabas. Scorpio, tu visión a largo plazo se está volviendo más clara y tiene una mejor perspectiva de los obstáculos que debes superar. Esto te ayuda en tu trabajo. Una jomada dedicada a las relaciones familiares, sobre todo manteniendo diálogos con los hijos, será lo más indicado en el día de hoy. Trate de recuperar el tiempo que muchas veces le quita el trabajo diario y el resto de las obligaciones. Disfrute en familia. En esta jomada su pareja necesitará más romanticismo y comprensión que pasión y sexo. Disfrute de cada momento poniendo más ternura de su parte. Su pareja le agradecerá su actitud y pronto se puede recompensarlo. La luna pisciana aumentará con fuerza su naturaleza perceptiva y aguda. Si quiere, utilice su intuición. Tendrás suerte en juegos de azar. Hoy, tus números de la suerte 1, 2, 4, 11, 12, 46. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Este es un día en que tu paciencia va a ser puesta a prueba. Tu pareja va a retomar el contacto con una de sus parejas anteriores, una sobre la que tienes resquemores y sospechas. Es mejor que no intervengas, pues se trata de un proceso de cierre de tu pareja, y debes respetarlo. A final seré de beneficio para tu relación. Puedes dejar en manos de otros miembros de tu equipo esas pequeñas responsabilidades que no te dejan tiempo para proyectar una expansión o nuevas metas para tu negocio. Debes tratarte a ti mismo como el estratega que eres, parte esencial del éxito de este emprendimiento. No te vendas por menos. Las palabras por lastimar, y a ti te hacen daño, cuando son dichas con irresponsabilidad y sin mesura. Hoy van a decirte cosas injustas, que van a bajar tu ánimo del todo. Sin embargo, no debería ser así. Al final de cuentas, las palabras tienen peso por la dignidad de quien las profiere. Y en este caso no hay ninguna. Sagitario. Hoy es un buen día para cerrar viejos asuntos financieros o arreglar los cabos sueltos. Mientras tanto, tu capacidad para comunicarte con la gente es excelente porque sientes un afecto auténtico por los demás. También aprecias a tu entorno diario más de lo habitual. En general, Sagitario, estás decidido a avanzar en tus aspiraciones. Si sientes que no tienes suficiente control sobre tu relación o la dirección de tu vida amorosa, déjate llevar por la corriente, hay mucho que puedes aprender de lo inesperado. Gracias a la acción benefactora de la Luna estará en plena posesión de su capacidad y será capaz de realizar grandes cosas. Emplee este amparo lunar para poner orden en el ámbito laboral en lo que respecta a papeles, sobres y carpetas. Sea prolijo y se verá recompensado en los próximos días. En esta jornada vivirá un día de aprendizaje. Todo lo que viva deberá servirle de experiencia. Que no se pierda en el baúl de los verdos y le resulte provechoso para aplicar en el día a día. Muchos nativos de este signo aprovecharán esta situación. Sea uno más y aproveche. Cuando dejas que una relación llegue a la rutina, todo comienza a desmoronarse. Este es un día para revitalizar tu relación, pues tanto tu pareja como tú habéis ido amurallando vuestros corazones y la comunicación y el afecto no fluyen con naturalidad. Lo primero es derribar esos muros. Esta mañana hay que fundirse en un abrazo. Este es un día para considerar qué nuevas parcelas puedes abarcar. Viene un tiempo que será propicio para el crecimiento y debes estar preparado. Pero no hay un crecimiento exitoso sin un plan de antemano. Hasta dónde quieres llegar. En dónde más puedes ser productivo. Es tiempo de ponerlo por escrito. Eres quien marca el límite, en todos los casos. El límite de lo que tu cuerpo puede dar y el límite de hasta dónde debe llegar. No te exijas imposibles, pues puedes llegar a un punto que lastimes. El buen estado de tu cuerpo también pasa por reconocer sus posibilidades, y en ponerlo a punto con base en ellas. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 17, 26, 34, 35, 39. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Eres tan leal a tus seres queridos que estás dispuesto a sacrificarte por su felicidad. Simplemente no te pierdas de vista en el camino. Tu naturaleza rica y profunda hoy tiene mucho que ofrecer, así que disfruta del amor que te ofrece. Aquí es donde reside la felicidad. Tendrás la oportunidad de demostrar tu potencial. Ten confianza y dale todo lo que tienes. Capricornio. Podrás demostrar que ser demasiado reservado sólo puede detenerte. Tu fe moverá montañas. La gravitación de luna y la posición de Venus harán que sean sus aliados y gracias a ellos encontrará un amor que le dará una nueva visión de la vida y con el que recuperará la alegría de vivir. Disfrute de los hermosos momentos que los astros le predisponen para este día. La relación con su compañero de escorpio será de gran ayuda en el terreno profesional, ya que lo acompañará en sus cambios y transformaciones. Contribuirá a que pueda expresarse todo lo inédito que hay en usted, precando cambios. Usted sabrá manejar, en esta situación, la posesividad de escorpio. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 25, 29, 31, 42, 43. El gris fuerte será tu color de la suerte, los bienes son los bienes, y el amor es el amor. No hay una regla sobre lo que cada uno tiene, si debe volverse mutuo, si cada uno debe conservarlo. Lo que hay que hacer, si no estamos seguros de la duración de la pareja, es sentarnos y platicar qué es lo que haremos, un solo patrimonio o dos. Es una decisión esencial. Aunque a tu alrededor todo parece está en llamas, debes estar tranquilo. Tu mundo no se va a sacudir, y podrás seguir desarrollándote y creciendo. Ten fe en ti mismo, y no te desvíes de la senda que te has marcado. Avanza con seguridad, sin distraerte ni volver sobre tus pasos. Vas a prevalecer. Hay una luz dentro de ti que nadie puede tocar. O menos arrancarte o apagar. Esa luz es tu esencia. Va a mantenerse sin importar los cambios a tu alrededor ni las personas que te rodeen. De modo que no te sientas amenazado por las tendencias a tu alrededor. Eres fuerte y están bien firmes sobre tus pies. Acuario. Hoy podrías tener que tomar algunas decisiones radicales. Has estado pensando en esto durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento. Las emociones negativas solo minan tu energía. Acuario. Necesitas hacer algo concreto y sobresalir. Tu pareja puede parecer muy claro en sus opiniones. Será menos fácil encontrar puntos en común. Harías bien en no entrar en grandes discusiones. Ahora es el momento de descubrir quiénes son tus verdaderos amigos. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 10, 12, 20, 21, 33. El azul fuerte será tu color de la suerte. Desplegará toda su fuerza de seducción y su magnetismo será irresistible. Sus conquistas amorosas se deberán a los auspiciosos rayos astrales que estarán enfocados en los nativos de este signo con enorme potencia. No desaproveche esta jornada dedicando poco tiempo a sus conquistas amorosas. Usted se merece de tanto ento que lo mimen. Aproveche el amparo de los astros. Sus obvies e intereses le brindarán mucho placer y, tal vez, gracias a la gravitación lunar tenga algún golpe de buena suerte en materia de dinero. No se desanime y tenga mucha fe en su talento personal. Hoy será un estupendo día. Hay que pasar por encima del orgullo personal, al menos en este día. Hay discusiones que es mejor no tener, sobre todo si implica que dos personas que se aman se enfrenten por cuestiones que es mejor olvidar. De modo que guarda esos reproches, haz como que no pasado nada, y que el amor siga adelante. No expongas tu salud por trabajar unas horas más. Lo que vas a sacar no justifica el daño que podrías recibir. El descanso y la desconexión son necesarios para seguir siendo productivo, y lo que haces al sobrecargarte de trabajo es ir en contra de tu propio futuro. Lo mejor es que, hoy por hoy, digas que no. Los diques contienen agua, lodo, emociones. Quello que llevas dentro están a punto de romperse. El peso de los recuerdos y de la memoria que reprimes es excesivo. Hay que dejar soltar, que hay que dejar ir, perdonar y olvidar. Es necesario que dejes toda esa carga para seguir adelante, piscis. Hoy será maravillosamente animado. Los encuentros que tengas serán agradables y aumentarán tu confianza. Algunos piscis vais a recibir buenas noticias y ser optimista será precisamente lo que te traerá suerte. Por ello, si quieres expresar tu punto de vista sobre un tema incómodo con tu pareja, este es el momento. Mantener la relación sobre una base sólida y abordar proyectos juntos, sería lo ideal. Tendrás una buena oportunidad de disfrutar de grandes resultados. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 12, 38, 40, 47, 49. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Se sentirá con dominio y control sobre las cosas que le ocurran. Su vida estará llena de matices debido a los buenos contactos astrales. Gran momento para plantear la posibilidad de un aumento de sueldo o las posibilidades que usted tiene en un futuro ascenso. No desperdicie su tiempo. Actúe. Con el apoyo de Venus, de Neptuno y de Marte, sus sueños se concretarán y podrá compartirlo sin ningún problema con el ser amado. Organice una salida romántica que salga de lo normal. Rompa las reglas como sólo un pez puede hacerlo. Los influjos astrales lo benefician y hoy le darán casi todos los gustos en este ámbito. Este es un día en que el que no cuentan las promesas, sino lo que podemos dar y hacer. Han sido demasiadas veces las que has dicho que harías cosas que no tenías la intención de hacer. Y eso desgasta. Es el día para empezar a demostrarle a tu pareja que esta vez estás dispuesto a poner lo que hace falta con hechos. No dejes que sean otros los que se lleven el mérito de tus esfuerzos y de tus afanes, pues no ha sido sencillo levantar todo este tinglado a solas. Hay que ser humilde, pero hasta cierto punto nada más. Tienes que reclamar lo que es tuyo por derecho, y ese reconocimiento lo es. No hay que guardar las cosas sin decirlas, pues te llena de una negatividad que puede convertirse en rencor. Tienes que entrenarte poco a poco en el arte de la oportunidad, de decir a quien lo merece lo que debe escuchar en su justo momento. Ponlo en práctica y verás el gran cambio que se opera. Gracias. Gracias. Gracias.